Y avanzamos con más temas, esto que es para la raza de Tierra Caliente Esto que me están solicitando, oiga Esto se llama, busca otro amor A la manera de su compa Rubén Reina, el cadete Y con músicos de Tierra Caliente, chingado, dice Pura compas Y puro Tierra Caliente, viejones Y este es el cadete, oiga Busca otro amor Quien te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y este saludo va Hasta Tierra Caliente, oiga Para mi amiga Erika Calderón Y este es el cadete, oiga Borracho y borracho Pero no hay otro como yo, mija Pídele a Dios Pídele a Dios Que te case con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Y no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo 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 No te encuentres a un borracho como yo